¿Qué es la isla del Pacífico? Ha habido cambios en el nivel de alerta, por ello ha dicho el gobernador de Guam, Eddie Calvo. Pero hay inquietud entre los residentes, por eso las autoridades de la isla han pedido a Washington que eviten el conflicto. El régimen norcoreano asegura tener sobre la mesa un plan para lanzar sobre Guam misiles de alcance medio, señala un comunicado oficial. Era la respuesta a las duras palabras de Trump ayer desde su residencia de verano en New Jersey, quien advertía a Kim Jong-un. Se encontrará con una furia y un fuego jamás vistos en el mundo si no abandona sus amenazas. Trump esta mañana vuelve a sacar pecho y escribe en su Twitter que el arsenal nuclear estadounidense es el más potente del mundo, aunque ojalá no haya que usarlo. Desde fuera y dentro de Estados Unidos a Trump se le pide contención. El senador estadounidense John McCain, la voz republicana más crítica con la actual administración, ha dicho que los grandes líderes no amenazan si no están listos para actuar.